¿Qué hago? Canto, la canto, canto la canción de él. Entonces, esta canción justamente es una canción escrita a mi abuela, un homenaje a mi abuela, donde yo me encuentro muy identificado y siento que me hubiera gustado que viviera estas mismas palabras con mi madre. Así que, esta canción se llama Remendando a sus filas, a ver si les gusta mi versión. Dice así. Remendando a suspiros el último ralo de luz, amarillo de ganar recuerdos en cada rincón. En la delta que abunda a los gatos, a la luna de las planetas, y al cuadrado calladero de cada nación. Es que a mi madre una sombra chiquita en colación amada. La guitarra me dio otro camino, y la he visto llorar de mi destino, y otras veces la he visto llorando con una canción. Cada vez que este oficio de viento que un día aprendí, me reparte por otras comarcas tras su mano a mano. Ella ausencia, ella espera en la lágrima, un lucero mojando mis cartas, esperando que un día regrese el hijo cantor. Y cuando vuelvo, tiene un domingo para mi corazón. Y en la tristeza, de bienvenida, sale a gastarme Dios. Amba bendita, siempre solita, esperando. Música Al remedio Música Música De mis hijos el flor Pero sus ojos siguen mis pasos Allá por donde voy Que de su cariño Soy siempre el niño Que de su amor Nació ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!